Yo me identifico, ya todos saben que Colombia está con fijo, nada nos detiene. La verdad que me complace tener a todos estos amigos acá en este importante barrio de la ciudad de Juan Atalaya, como lo es el barrio Comuneros, el barrio más importante de la ciudad de Juan Atalaya. Hoy recibe la caravana de la alegría, la caravana del triunfo que encabeza Fico Gutiérrez a la presidencia, a Rodrigo Lara, a la vicepresidencia. Pues hoy damos apertura en este barrio a la sede casa de Fico Gutiérrez. La invitación a que todos se acerquen a llevar su publicidad, su afiche, lo portemos con mucho orgullo en nuestras fachadas, en nuestras casas, el microperforado que no debe faltar en nuestro vehículo. Pues la invitación está a que apoyemos un proyecto político realista, un proyecto político con los pies en la tierra como lo encabeza Federico Gutiérrez. Los empresarios, los comerciantes creen en este gran proyecto político como lo es Federico Gutiérrez. Creemos que el Estado debe ser el socio de los empresarios para generar empleo, pues es lo que necesita ahorita en este momento Colombia y la región norte de Santander. Es la barrera del socialismo, del populismo y por eso este 29 de mayo vamos a hacer mayoría en norte de Santander con Fico Gutiérrez a la presidencia.